¡Uy! ¡Se vuela el plan! ¡Vemos lo que tenemos! ¡Guau! ¡La mochila de Rayo McQueen! ¡Y el sombrero de Woody! ¡Sí! ¡Estoy todo un vaquero! ¿Y qué más tenemos? ¡La cartuchera de Buzz Lightyear! ¡El cuaderno de Olaf! ¡La carpeta de Mickey! ¡Y a Forky! ¡Sí! ¡Mi favorito! ¿Y entonces? ¿Nos falta algo? ¡No! ¡Nada! ¡Bien! ¡Ya estamos listos! ¡Sí! ¡Ahora a divertirnos! Vive nuevas clases y aventuras junto a tus personajes favoritos de Disney y Pixar. Disponible en las mejores tiendas. ¡Gracias!